La unidad de policía montada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México implementó desde 1996 una manera más para servir a la población por medio de sus caballos, instalando programa de equinoterapia. Está dirigido a niños y adultos con discapacidad y son los mismos elementos policiales quienes se han profesionalizado y están certificados por la Asociación Mexicana de Equitación Terapéutica para impartir sesiones de rehabilitación que se ofrecen de forma gratuita una vez por semana de lunes a sábado. A la fecha, la unidad cuenta con 30 terapeutas y 50 caballos pertenecientes a la SSC. La suboficial Tania Angélica Cruz Ayala, encargada de los tres centros de equinoterapia con los que cuenta la Secretaría, comparte que una de sus mayores satisfacciones es ver niños que llegan espásticos, es decir, con sus músculos muy rígidos y por el calor del caballo se empiezan a distender mucho y a partir de eso tienen muchos logros. La suboficial formaba parte del grupo antimotín de Ateneas, hasta que tuvo una importante motivación que la llevó a cambiar de rumbo. Un familiar cercano fue diagnosticado con discapacidad intelectual. Juan Lorenzo Aguilar, quien por 20 años ha llevado a su hijo Juan de Dios a la equinoterapia, expresa que uno de los beneficios más importantes que aporta la terapia equina es la seguridad en sí mismo, que lo lleva a socializar y en cuestión física ha logrado desplazarse con más equilibrio. El oficial Daniel Álvarez Sánchez forma parte de la plantilla de terapeutas desde hace cuatro años y afirma que siempre hay satisfacción en esto porque el trabajo que están haciendo es muy altruista. Es como otra parte de la policía que nos especializamos a la monta, el resultado que tienen los jinetes es lo más importante. De alguna forma llegan un poco serios, impacientes, con ansiedad y salen más relajados. Las personas con discapacidades psicomotrices se ven ampliamente beneficiadas con la estimulación neuronal y física que produce estar al contacto con los equinos. También es un apoyo importante para la economía de la familia, ya que en el sector privado el costo mínimo de una mensualidad de terapia es de 3.000 pesos por una cabalgata a la semana. Gracias por ver el video.